Expectativa en el Senado por encuentro de militares con miembros de las FARC en La Habana. Los militares más experimentados conversarán específicamente sobre los mecanismos de dejación de las armas y de desmovilización. Víctimas del conflicto se refieren a primer encuentro de sus voceros en diálogos de paz. Primero, verdad. Segundo, justicia. Después, reparación. Congresistas del litoral pacífico crearán bancada para reclamar inversión social en la región. El desempleo, la falta de cobertura educativa. Combatir la corrupción y ser un guardián de los recursos piden senadores al nuevo Contralor General de la República. Tiene que ser una de las labores más titánicas y propósito prioritario de la nueva gestión. Los colombianos recuerdan a Luis Carlos Galán Sarmiento y el legado que dejó. Fue el legado que pronto nos dejó de ser uno transparente en la política. Hay que gritar lo que uno piensa y lo que uno siente. Senadores hacen observaciones al presupuesto. Piden mayor inversión en lo social y en el campo. Revisar cuáles van a ser las inversiones en la costa caribe, en el departamento de Sucre, donde la gente tiene una gran expectativa. En Paracontales, Pérez, la comisión quinta y los retos del nuevo ministro de Agricultura en el sector agropecuario. El presupuesto del sector agropecuario para el 2014 está en 4.6 billones de pesos. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. El cese al fuego bilateral será el punto de discusión en el siguiente ciclo de conversaciones de paz en La Habana entre militares activos y las FARC. ¿Qué implicaciones tiene un cese al fuego por parte de las Fuerzas Armadas y la guerrilla? Les contamos a continuación. Para el copresidente de la Comisión de Paz del Senado, este punto es de suma importancia porque conduce al cese definitivo de las acciones violentas y a la firma de un acuerdo de paz. Los militares más experimentados conversarán específicamente sobre los mecanismos de dejación de las armas y de desmovilización. Lo que nos dice a los colombianos es que las guerrillas de las FARC ya tomaron la decisión de dejar de ser guerrillas. Entre tanto, la vocera del Centro Democrático cuestionó esta figura y dijo que lo que debe haber es un cese unilateral al fuego por parte de las FARC. El cese al fuego bilateral lo que está es unificando a estos dos grupos cuando uno tiene el poder del Estado que es la fuerza pública y el otro es el acto terrorista. La FARC es la que debe unilateralmente cesar todo tipo de hostilidades. Y aunque para algunos el hecho de sentar a uniformados y guerrilleros en una misma mesa mansilla el honor militar para otros. Esta es la única manera de alcanzar la paz. Quienes más han sufrido los rigores del mismo aparte del pueblo colombiano pues son las fuerzas militares que son las que combaten. Y de llegar al acuerdo pues las fuerzas militares naturalmente tienen que tener un trato preferencial. Tras la primera visita de una delegación de víctimas a La Habana, los mismos afectados del conflicto formularon una serie de recomendaciones para el futuro del proceso. Para el senador Iván Cepeda, hijo del excongresista Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por los paramilitares, el principal reto es... Que se llegue a una fórmula que es muy difícil de lograr, en la que todo el mundo quede contento y en la que se pueda llegar a la paz y al mismo tiempo a la justicia. Por su parte el general Luis Mendieta, secuestrado durante 12 años, exige verdad. Primero verdad, segundo justicia, después reparación, posteriormente proyecto de vida, después perdón y después reconciliación. Gustavo Moncayo, padre de Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las FARC, hizo un llamado a las partes. El cese bilateral al fuego, que saquen a la población civil de esta guerra y ojalá pues que silenciemos los fusiles de parte y parte. El senador Mauricio Liscano, hijo de Oscar Tullio Liscano, secuestrado durante 8 años, formuló unas recomendaciones concertadas en un foro de víctimas organizado por él. Mayoritariamente deben ir víctimas de la FARC, no lo fue así en esta primera visita. Hemos dicho que deben ir prioritariamente familiares de secuestrados y desaparecidos de la FARC, no fue así en esta visita. En otros asuntos, en medio del debate del presupuesto general de la nación, algunos senadores hicieron algunas recomendaciones para que las partidas que vayan a aprobarse garanticen efectividad, especialmente en los temas sociales. Los senadores consideran que hizo falta presupuesto para el campo, medio ambiente y para la salud, entre otros sectores. Ese 6.1 billones, que sea una realidad, eso es lo que estamos pretendiendo, por lo menos con esos sectores del campo, que existan créditos mucho más amplios. Es un presupuesto que no mira lo social, es un presupuesto que si bien es cierto hace un poco de énfasis en educación, no es lo que requiere el sector educativo en Colombia, que tiene a más de 3 millones y medio de niños por fuera de las escuelas. Desde la Comisión Séptima hemos solicitado muy respetuosamente a las comisiones económicas tercera y cuarta, que se haya tenido en cuenta el aumento de uno o dos puntos de la unidad per cápita en salud. Revisar cuáles van a ser las inversiones en la Costa Caribe, en el departamento de Sucre, donde la gente tiene una gran expectativa sobre el tema de inversiones en obras públicas, en las vías. Mayores partidas regionales también pedirán a estos legisladores cuando la iniciativa llegue a la plenaria de la corporación. Y a propósito del presupuesto nacional y lo que se destinó y se destinará al agrocolombiano, nuestra directora Susana Liébano habló con el senador Guillermo García Realpe para contar. El senador Guillermo García Realpe es el vicepresidente de la Comisión Quinta, donde fue citado el ministro de Agricultura para responder sobre las inquietudes y básicamente sobre el presupuesto que debe tener el agrocolombiano. Senador, bienvenido al noticiero del Senado y cuéntenos si realmente hay un buen presupuesto para las necesidades que tiene hoy en día el agro. Decir que el presupuesto es suficiente, que es muy bueno, no es muy correcto, pero digamos que es mucho mejor de lo que era el presupuesto del sector agropecuario de años anteriores. Hubo un importante incremento para el año 2013 y mucho más para el año 2014. El presupuesto del sector agropecuario para el 2014 está en 4.6 billones de pesos, algo inédito en presupuestos anteriores. Pero realmente ese incremento para el sector agropecuario sí va a satisfacer las necesidades de los agricultores, de los campesinos colombianos. No, el rezago del sector agropecuario es enorme, de décadas en nuestro país. ¿Cuáles son los sectores que se verán beneficiados con este incremento y cuáles diríamos que son los rezagados? Bueno, fundamentalmente hay que destacar que el sector cafetero continúa con la garantía de contar con el PIC, que es el programa de ingreso cafetero, por más de un billón de pesos. Pero también hay otros sectores que ya han determinado el gobierno nacional a apalancarlos y promocionarlos como el sector lechero, el sector panelero. Pero falta mucho más, por supuesto. Y sí planteamos una observación muy fuerte sobre el tema de un presupuesto muy bajo para el sector de acuicultura. Colombia tiene dos mares, es decir, el tema de pesca, tanto de pesca libre como la pesca de estanques o en cautiverio, requiere mucho más compromiso de un país que tiene dos mares y tiene muchos ríos y tiene mucha producción potencial hacia adelante. ¿Podríamos decir hoy en día que hay una reactivación o puede haber una reactivación del campo colombiano con la inyección en dinero que se le va a hacer? Sí, la recuperación no va a ser rápida, pero hoy vemos que hay compromiso del gobierno nacional, del presupuesto del año 2014, del 2015 y sobre todo de un plan nacional que se está estructurando de fortalecer este sector importante. Queremos decir con esto, si bien no tenemos la recuperación inmediata, la recuperación va a ser lenta y sostenida. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. A usted, Azucena, por destacar estas acciones de la Comisión Quinta del Senado. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. 42 congresistas del Valle, Nariño, Cauca y Chocó buscan conformar la bancada del litoral pacífico con el propósito de unir esfuerzos y exigir mayor inversión por parte del gobierno en toda esa zona de Colombia. Los congresistas del Pacífico liderados por el senador Jorge Iván Ospina pretenden obtener equilibrio presupuestal y mayor inversión social por parte del gobierno. La tasa de mortalidad infantil, de mortalidad materna, el desempleo, la falta de cobertura educativa, las dificultades en cuanto a agua potable, electrificación. Según los senadores, el litoral pacífico es la región con los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas de toda Colombia. Si usted revisa los niveles de desempleo, los más altos se encuentran Chocó, Nariño, Tumaco. Entonces, y si usted revisa todo el tema de inseguridad, hoy lamentablemente está concentrado en la costa pacífica. El Pacífico necesita todo. Necesita mayor número de viviendas, necesita saneamiento, que se dé una solución a los problemas de saneamiento básico que se volvieron tan difíciles. La bancada del Pacífico buscará incluir un capítulo especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo que permite inversiones en infraestructura, salud, educación, agua potable y más generación de políticas de empleo. Preocupados se encuentran los pescadores en Buenaventura debido a los altos costos del combustible. Además temen que se acabe su actividad pesquera, con la que se benefician cerca de 2.500 familias en la región. Uno de los principales problemas radica en que las embarcaciones se les ha restringido el área de pesca, así lo explicó Pío León Sepúlveda, quien vive de esta actividad hace 44 años. Nosotros antes pescábamos hasta la frontera con Panamá. Ahora ya hay una parte que llama La Palera, una de las partes donde más camarón había o hay, hay camarón. Y resulta que prohibieron a pescar, que eso se llama hoy día la cepa, es solamente para pescadores artesanales. Son cerca de 2.500 familias que se benefician de estos barcos y temen que si se acaba la pesca, de dónde sacarán su sustento. Acabándose el gremio pesquero, así como acabó Puerto de Colombia, más la pobreza que nosotros tenemos en Buenaventura, sería muy horrible. Si los barcos se terminan, les digo que estemos mal, pues nosotros vivimos solo esto. Sumado a esto, el alto costo de los combustibles los tiene al borde de la quiebra. Pues hace muchos años era rentable. En este momento las personas producen para comer. Galo Martínez, patrón de pesca, dice que debido a esto el panorama ya no es como antes. Usted ve esto, esto por aquí es un cementerio de barco. Los insumos están muy caros. Manuel Bedoya, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales, tomó la vocería exigiendo al gobierno. A nosotros nos deben de tener en cuenta para cualquier proyecto que tiene que ver con pesca o con la parte de la agricultura. La tarea es que al pesquero artesanal del Pacífico se le potencialice, se le subsidie y se le acompañe para que de esta manera las familias puedan vivir. En Buenaventura, la pesca es una de las principales fuentes de ingreso de la región, una cadena donde se benefician desde el más grande hasta el más pequeño. La plenaria de Senado dio luz verde a una comisión accidental de seguimiento a los planes gubernamentales enfocados a mitigar las consecuencias de la sequía que afecta a varias regiones del país. Yair, el senador Andrés García Zucardi, integrante de esta célula transitoria, presentó un panorama de lo que ha dejado hasta ahora el fuerte verano y dijo que trabajarán para no ser una comisión de papel. El legislador oriundo de la costa caribe reveló cifras de las consecuencias de la intensa sequía. Los ganaderos del país, las personas que viven del campo gracias al ganado, han perdido en lo corrido del año cerca de 50.000 cabezas de ganado. Insistió en que este grupo de senadores hará un trabajo preciso de observación para que las obras y otros planes para contrarrestar el verano sean eficientes. Nosotros queremos desde esta comisión sencillamente hacerle seguimiento al Estado, al gobierno, a los planes que tienen de mitigación, a los planes correctivos y a los planes preventivos para que esto no se repita jamás. La Comisión Occidental de Seguimiento a los Efectos del Fenómeno del Niño está integrada por un senador de cada partido. Después de que el presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Corte de la Haya no admitir nueva demanda de Nicaragua reclamando una plataforma continental extendida en el Mar Caribe, los senadores manifestaron su apoyo al mandatario colombiano en la defensa de nuestro país. El senador Luis Fernando Velasco reiteró su apoyo al presidente Juan Manuel Santos, pero advirtió que el Congreso debe permitir que solo sea la voz del gobierno la que se pronuncie sobre este caso. Hay que rodear al presidente, hay que acompañar las decisiones y no volvernos muy imaginativos para que hayan cuatro o cinco posiciones de Colombia frente al mismo tema. La senadora Paola Holguín reiteró la posición de su colectividad, que es la defensa de la soberanía colombiana. Vamos a buscar alternativas para dárselas al gobierno para la defensa de nuestra integridad territorial, para la defensa del mar y de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. En esta demanda, Nicaragua le pidió a la Corte conceder una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe. Establecer el comercio nocturno en las principales ciudades del país pretende una iniciativa del senador Hernán Andrade, quien argumentó que el empleo aumentaría y que eso pondría a Colombia a la par con otras ciudades del mundo. Según Guillermo Botero, presidente Fenalco, las ventas pueden crecer alrededor de un 30% y tan solo en Bogotá se podrían generar 12 mil empleos. Lo lográramos siquiera 18 horas le da unas magníficas oportunidades a los consumidores para conseguir los productos en horarios extendidos y a los comerciantes para venderlos. Para el senador Hernán Andrade, establecer el comercio a las 24 horas del día favorecería no solo al comercio de las ciudades, sino que obligaría a generar la operatividad de los servicios estatales. Tiene que ver con el tema de las horas extras, no se puede pagar recargos nocturnos, entonces habrá que legislar sobre los turnos nocturnos para que se pueda crear empleo sin más recarga laboral. Actualmente más de 30 ciudades de los países más avanzados del mundo ya tienen implementada esta medida. Erradicar la desnutrición en Colombia es uno de los propósitos para el Senado de la República. La legisladora Sofía Gaviria radica un proyecto en el que se crea la Agencia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En Colombia, según cifras del UNICEF, anualmente mueren 6.000 niños por desnutrición. Desafortunadamente la población indígena es la más afectada, niveles del 70% en las comunidades indígenas de niños con desnutrición grave. Por esto se pretende que con la Agencia de Seguridad Alimentaria los niños tengan una alimentación suficiente y nutritiva. Eso es lo que busca el proyecto, no generar más erogación del Estado, sino organizar esa oferta de servicios para asegurar que se pare este holocausto infantil. Los departamentos con los índices más altos de desnutrición infantil son Guainía, Chocó, Bichada y Amazonas. Con esta iniciativa se beneficiarían niños menores de 5 años, madres gestantes, población indígena y afrodescendiente, que son las más afectadas por desnutrición. En otros hechos, Pereira avanza en la construcción del nuevo aeropuerto Matecaña, que le permitirá posicionar a ese terminal aéreo en el plano internacional y generar desarrollo a todo el eje cafetero. Construir el nuevo aeropuerto costará 190.000 millones de pesos. Hasta ahora van invertidos 60.000 y las autoridades locales buscan una alianza público-privada que garantice la ejecución plena del megaproyecto. La APP de iniciativa pública no implica privatizar el aeropuerto, siempre el aeropuerto será propiedad de los pereiranos. Y lo que estamos haciendo es construir un aeropuerto moderno que le dé competitividad a la ciudad. El nuevo aeropuerto Matecaña quedaría consolidado en el contexto internacional, dejando a Pereira con una de las principales terminales aéreas del centro occidente del país. Hoy mueve más del 70% de todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo del eje cafetero de este aeropuerto. Se espera que antes del 2015 esta mega obra sea entregada por las autoridades locales y nacionales. Los principios de una política transparente y honesta fueron algunos de los legados que dejó el caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento en Colombia. En NS Noticias, la gente dice. Con la conmemoración de los 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, NS Noticias salió a las calles a preguntarle a los colombianos cuál fue el legado más importante que dejó este líder político en nuestro país. Estas fueron sus respuestas. Fue el legado que de pronto nos dejó de ser uno transparente en la política. Hay que gritar lo que uno piensa y lo que uno siente. La esperanza de una nueva forma de hacer política. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Un líder de palabra, un líder de provincia que quería dar un cambio al país. Transparencia en la política y aparte de eso, lealtad también hacia el pueblo. Va a ser el presidente más valioso en este país. Necesitan mucho Luis Carlos Galán para cambiar este país. Con amplia mayoría, el Congreso en pleno eligió al jurista vallenato Edgardo Maya Villazón como nuevo contralor general de la República. El sucesor de Sandra Morelli se comprometió a ser un defensor de los recursos del Estado y anunció su independencia al gobierno. En su primer discurso ante el Congreso, el ex procurador Edgardo Maya dijo que va a honrar la independencia de la contraloría y a velar por el cuidado de los recursos públicos. Tiene que ser un control eficaz, eficiente, oportuno, que propenda por el buen gobierno, pero sobre todo por la transparencia de las finanzas públicas y la ejecución presupuestal. Para los senadores es claro que el reto del nuevo contralor será combatir la corrupción, un flagelo que le quita al país 9 billones de pesos anuales. Como principio claro que debe salir a combatir la corrupción y que el Estado debe combatir la delusión y la evasión para que logremos tener un presupuesto ajustado a la realidad y a la capacidad de los colombianos. Seguir golpeando la corrupción en este país, segundo me parece que hay diferente, yo creo que el control fiscal requiere una nueva legislación. Tiene que ser una de las labores más titánicas y propósito prioritario de la nueva gestión. La Contraloría maneja una nómina de 4.000 funcionarios y un presupuesto anual de 500.000 millones de pesos. Maya Villazón tomará posesión de su cargo el 1 de septiembre. En el Senado de la República existe un área para la atención al ciudadano y también para visitas guiadas. A continuación les contamos cómo funciona. La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso le permite a las personas informarse y participar sobre los proyectos de ley y sus trámites, donde el ciudadano puede opinar, realizar sugerencias y peticiones a los congresistas. El Congreso invita a la ciudadanía a que haga aportes para la discusión de los mismos proyectos. En esta unidad los colegios, universidades y grupos organizados tienen la posibilidad de asistir a visitas guiadas al Congreso los días lunes y viernes. Ahora los momentos legislativos con el resumen de la actividad del Congreso y lo que es noticia en el Senado. Con la presencia del presidente del Senado, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se reunió para expresar su buena voluntad y trabajar por la representación del género femenino en diferentes proyectos por la paz. La próxima semana se elegirá la mesa directiva. El senador Arturo Char de Cambio Radical y Jaime Amín del Centro Democrático se pronunciaron sobre la desfinanciación del presupuesto nacional. El presupuesto está desbalanceado, está desfinanciado. Lo han dicho destacados académicos y también la Contraloría General de la República le ha hecho las observaciones pertinentes al gobierno. Porque de los 216.2 billones que es el monto que presenta el gobierno para el presupuesto 2015 le hacen falta 12.5. La Comisión Quinta del Senado citó al ministro de Agricultura para conocer más sobre las inversiones en el sector agropecuario. Replicar el presupuesto general para el sector agropecuario este año, para el 2015, estará forado en 4.8 billones de pesos. ¿Cómo está la ejecución del presupuesto del sector agropecuario en la vigencia anterior para ver qué ajustes se le hacen en este? Congresistas mexicanos visitaron el Senado en busca de fortalecer lazos bilaterales de amistad y manifestaron la importancia de continuar con la Alianza Pacífico, tratado comercial que lideran Chile, Perú, México y Colombia. Establecer ya un grupo bilateral de parlamentarios los cuales podamos tocar no solamente el tema de la Alianza Pacífico y otros temas que son de la mayor trascendencia como por ejemplo el tema migratorio. El senador Efraín Cepeda radica un proyecto para permitir que los colombianos de menos ingresos puedan acceder al sector financiero y así progresivamente eliminar el flagelo del gota a gota. Por supuesto que lo va a disminuir porque si a un colombiano le prestan al 3% pues no va a recibirlo al 20% del gota a gota. Pero si a ese colombiano le cierran la puerta en la cara del sector financiero tiene que recibir el 20% del gota a gota. Modificar el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo es lo que pretende una iniciativa del senador Musa Besaile para extender el tiempo de caducidad de la cesantía de los trabajadores que hoy está en tres años. Que usted como trabajador tenga hasta 10 años para reclamar lo que le corresponde como cesantías, como sueldos, como vacaciones, etc. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta ¿en qué lo beneficiaría si se revive el pago de horas extras? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Julián 1363 Muchas personas son explotadas por las compañías con largas jornadas laborales. Arroba Dilio Donado En nada, nuestra economía es tan pequeña que lo único que pasaría es aumento en el índice de desempleo. Mejor, mejor en el mínimo. Arroba Guacarote Participe en el sondeo semanal ¿Cuál cree que fue el legado que le dejó al país Luis Carlos Galán? Envíe sus respuestas con el hashtag MSNoticias Ahora lo que dicen los senadores en la red. Arroba Álvar Uribe Bel Colombia Te quiero Colombianos Ustedes son mi razón de ser para servir con amor a esta patria. Arroba Juan Manuel Galán Agradezco a los santandereanos por el sentido homenaje a la memoria de mi padre. Arroba Arlet Raya El Piso Casado La política no es un arte de gobernar, es mucho más que eso, es la ciencia de estudiar el destino de los seres humanos. Arroba Horacio Serpa Mmm, que rico, el café es una bebida saludable, bueno para el cuerpo y bueno para la economía nacional. Arroba C. López Analista La feliz hora del día en la que nos vemos y jugamos con Matías, un bálsamo a un día lleno de hastío y agotamiento. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Govco y en Twitter arroba Senado Govco Yair. Y hasta aquí la información, gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias